La Paternidad ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Cómo afrontas ese reto profesional? ¿Por qué sería un padre ausente yo, Galvez? No, no, digo Es algo muy peruano Ah, claro, sí Muy aliancista Sí, muy aliancista Desafiarías esa condición Mira, acá House of Dolan dice Pero yo tengo viejos Sí, pero te quiere votar No, escúchame, escúchame Pero tú decidirías desafiar Ese estigma que tiene el peruano de abandonar a su hijo Tú estarías presente Bueno, tendría que estar en la circunstancia yo para saberlo ¿Bajo qué determinado contexto no estarías presente en el desarrollo de tu cachorro? ¿Tienes algo que decirle a tu público? No creo que haya algo que contar en este momento, Galvez Yo creo que En este momento creo que no hay nada que contar Aparte que mi viejita puede estar viendo este string Y no quisiera que se entere así No, malo No, no, o sea, yo creo que Alto ahí Onexbet ha vuelto a ser el auspiciador del canal La plataforma más confiable Y con pagos garantizados Viene con las mejores cuotas del mercado Para meterle tus fijas Jugándotela por tus equipos favoritos Puedes empezar ahora mismo registrándote Con el link de la descripción Y usando el código que ves en pantalla Tendrás un bono de 100 dólares Cervecero dice Te ves siendo padre a corto Mira que la otra vez La otra vez yo estaba caminando por el parque Acá Y vi a un papá con su hijito Y últimamente me pasa que yo veo papás Con sus hijos pequeños Con su ropita de fútbol Jugando a la pelota Y medio que sí, te digo Me tienta la posibilidad No te lo voy a negar O a veces cuando voy al... Bueno, el otro día que fui a la cancha de Chicago Al lado mío habían dos niños Que tendrán que 8 años Cantando todas las canciones de barra Ahí saltando Brincando Insultando al gordo de la otra tribuna Que era hincha de Almirante Brown Y cuando vi eso Medio que dije Mmm O sea Sí, no te voy a negar Me tentó un poco Te conmovió Sí, sí, dije O sea, a mí me gustaría tener un hijito Y que cante las canciones de Alianza Y esas cosas Tufano Junior Claro, claro, claro Ahora se me sale una hija Si no sé qué hago Bueno, yo Ahí sí no he pensado en nada Pero ya no me resulta tan lejana, creo Ya no es extraña tu conocimiento No, ya no es como que si me preguntas Te digo, no, nunca O sea, capaz que más adelante Pero sí, sí, no te voy a negar Sí, me gustaría Me gustaría tener un heredero Pero más adelante ¿Para qué en el futuro heredero del canal? Hola a todos Este es Fanodri Y, a ver Romario Rodríguez Romero Ah, la mierda La triple R La triple R Romario Momento histórico Y si tu hijo te sale hincha de la U Le compras su... Uy, mira Esta es una pregunta Que la otra vez me hicieron Si mi hijo me sale hincha de la U La verdad que su madre será madre soltera No, no Perdona, perdón Pero no Yo puedo perdonar muchas cosas Pero esa traición no se la perdonaría No, no No lo volverías a llamar hijo No, lo llamarían por su nombre Si se llama, no sé Juan Le diría Juan El resto de su vida No le volvería a decir hijo Ah, y si tiene un segundo nombre El que no le gusta ser llamado Sí Yo qué sé Juan Jesús Como cuando Doña Florinda le decía Federico a Kiko Sí, no, no ¡Federico! ¿Me dijiste Federico? Sí No, no Olvídate, no No, no No habría forma Ya abandonaste al dodo yo Y todavía ni nació No, ¿quién lo manda a hacer de la U? Yo no lo mandé a hacer de la U No lo mandé a hacer de la U Claro, yo no lo mandé Mano, pero capaz si vas a influir en tu hijo a que sea Jolter Te imaginas que de aquí a años Te diga Papá, soy Jolter No, papá Estoy viendo el stream de Jol Puta Ahí saco mi correa Le saco sus miedos Imagínate que un día yo llego A mi casa Y veo a mi hijo viendo un stream de Jol Jugando él del ring Viendo su Papá, papá ¿Conocías a Jol? ¿Conocías a Jol? ¿Conocías a Jol? Yo ¡Uy! ¡Tamadre! ¡Ala! No, me desgracio Me desgracio Olvídate Imagínate que va al colegio y les enseña a sus amiguitos los videos de Jol Y le dice ¡Aaah! Me dice Papá, papá Yo también quiero tener mi canal así como el tal Jol de Trujillán ¡Aaah! La mierda No, me desgracio Me desgracio Me desgracio Papá, cómprame el de ring Cómprame el de ring, papá Quiero ser como Jol ¡Aaah! No, weón No, no, no Dice No me lleves a Disney, papá Llega a Matrujillán ¡Aaah! 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 Papá Nací por mi madre Y moriré por Jol No, ahí sí Ahí sí No, weón No, se va a la mierda No, ando Papá, quiero ver la saga de Shrek Bueno, ya Basta, chicos Basta ¡No! ¡Su torta de Jol, mano! Su torta Su torta de Jol Su torta que diga trux Bueno, ya Ya, hablando en serio Pues si tuviera un hijo y me sale de la U Yo creo que me sentiría en la necesidad De tener otro hijo Porque el primero me salió fallado Entonces me verían la necesidad De tener otro hijo E inevitablemente El hijo que sea de Alianza Pasaría a ser mi hijo favorito ¿Por qué es mentira eso De que los papás no tienen un hijo favorito? Todos tienen un hijo favorito O sea, si ustedes probablemente Tienen un hermano Ustedes puede ser Que sean los hijos favoritos O puede ser que sean sus hermanos O sus hermanos En mi caso Yo sí soy el hijo favorito En mi vieja Porque no tiene opción Soy su único hijo Pero sí Cuando tienes hermanos Es mentira eso De que O sea, tu vieja te lo dice Para no hacerte sentir mal El hijo favorito Sabe que es el favorito Porque la mamá le dice Tú eres mi favorito Pero al otro es como Bueno, no se lo dice No, sí se lo dice Es más, Galvez Entonces, me estás diciendo que Galvez, si tu vieja te ha dicho No, mano Para mí no hay favoritos Es porque a tu hermano Le ha dicho que es el favorito Galvez, lo siento No, escúchame Me estás diciendo que no No, Galvez No, Galvez Te lo tengo que decir así Perdóname La mamá siempre le dice al hijo Cuál es su favorito Y al que no se lo dice ¿De verdad? Que no es el favorito Sí, sí, sí O sea, si tu mamá dice Si tu mamá frente a ti ha dicho Para mí no hay favoritos Yo los quiero por igual Es porque tú no eres el favorito Pero siempre hay un favorito Como tío, en mi caso Si un hijo de saliera De la U o de Cristal No lo abandonaría Porque creo que sería muy cruel Como que, pucha, ya Pues, no No es como que lo llevaría al bosque Y lo dejaría ahí, ¿no? Y me iría, no O sea, me vería en la necesidad De tener otro hijo Porque el primero ya me salió dañado Entonces, este Y obviamente el que sí sea de alianza Pasaría a ser el favorito Inevitablemente Cómo te das cuenta Si eres el favorito Si tienes que darte cuenta Es porque no lo eres Perdóname, vaya, vaya Pero si tú me estás preguntando Cómo darte cuenta Si eres el hijo favorito Es porque no lo eres O sea, si lo fueras Te darías cuenta Eh, a ver qué va La gente La gente se hace coseado Después de lo que he dicho La gente se hace coseado Hasta que me preguntan Uy, cómo sé Si soy el favorito No Ah, su que así era Es broma, gente Es broma, es broma No se lo tomen No, mano Es una broma Me has hecho pensar mucho No, mano No, es una bromita, gente Es una bromita Quiero repensar todo en este momento Para una madre no hay hijo favorito, gente Pero para un padre sí No, madre era una bromita Era una bromita Era una bromita ¿Me juras que era bromita? Sí, mano Es bromita Es bromita Tu mamá te quiere por igual a tu hermano Tú no eras el favorito A pesar de ser el... Bueno, qué cruel esto, güey Qué cruel Era Oliver Era Oliver No, pero... Claro Me has despertado No vi inseguridad Afano de mierda L.T. Spark Dice ¿Firmas que tu hijo sea de la U Pero que la mamá sea de la Tuleo? No, bueno No firmo No firmo No firmo No firmo ¿Sabes por qué? Porque me chupo un huevo Así la mamá sea una supermodelo Si mi hijo me sale de la U No sé No podría disfrutar mi relación con él como quisiera No podría, güey Bueno, te comprendo en cierta forma O sea, su comunicador social sería Bruno Val Claro Crecería escuchando a Bruno Val Así A ver, U Escúchame Imagínate que mi hijo fuera de la U Vemos un clásico Mete gol a la U Y me grita el gol Uuuu O sea O sea Tú sabes la cachetada que se ganaría ese mocoso, güey No comería una semana, güey Que se ponga a cantar el que no salte es un cagón, güey Y si te sale que no le gusta el fluid Ay, qué doloroso, güey Pero eso no sería peor, ¿no? O sea, no sé Me pones en una situación que no me había planteado Imagínate que me dice No, papá ¿Qué es eso de fluid? Yo quiero jugar Free Fire Uff Minecraft, Minecraft No, papá Quiero jugar Brawl No Ay, siento que se me va a... Ya no quiero tener hijos No quiero tener estos problemas, Galvez De verdad No, malo Ya no quiero tener hijos, Galvez Ya me puse malo Ya solo imagino Ya no quiero... Te has puesto a pensar en las cosas que implica No, no quiero tener... Diana Bizarreta dice ¿Qué dices? Yo lloraba para que mi papá me llevara al estadio A mi hermano le gustaba el fútbol Preocúpate que no sea de la U Dice No, mujer No, no, no A ver Que no se malinterprete Diana Que no es que no quiera tener una hija mujer O sea Probablemente si tengo una hija mujer Me encantaría Y la rincha de Alianza Y todo A lo que me refería Era que en mi cabeza Siempre ha estado tener un niñito Y jugar fútbol con él Y que sea futbolista Es esa fantasía Que todos los hombres tenemos O sea Es algo biológico No es como que No queremos tener una hija mujer O que nos desagrada la idea Simplemente es Como que La primera idea que tenemos De la paternidad Siempre es el niñito Pero obviamente Si salió una hija Es más Según dicen Porque yo no sé No lo he experimentado Pero según dicen Cuando un papá tiene una hija mujer Y un hijo hombre Siempre quiere más a la hija mujer Como que a la hija mujer A la hija mujer la tiene Porque la va a proteger Como la princesa La que tiene que proteger Y al hijo hombre Es como que Fulgo Aprende a defenderte Cuídate solo O sea Es así Que no se malentienda Le pasó al Kun Agüero También una vez Que estaba anunciando Que iba a ser padre Por segunda vez Y dijo Bueno Felicitación por ser padre Gracias Gracias gente Voy a ser padre Voy a ser padre De nuevo Después de 15 años Porque bueno Benjamín tiene 15 años Así que Será Nada más Y nada menos Que Nena Estoy contento Obviamente Pero bueno Es Es nena Mira que va a ser nena Dijo Su segunda hija Bueno Su primera hija Porque el primero fue hombre Pero no lo dijo En mala manera O sea Lo dijo Porque obviamente Cuando uno Va a ser padre Y sabe que la hija Va a ser mujer Entiende que Las responsabilidades Que va a tener Son diferentes Yo creo que El cuidado Que vas a tener Que tener con ella A lo largo de su vida Es diferente Al que tendrías Si tienes un hijo hombre Por los mismos peligros Que existen en el mundo Aparte no es lo mismo Desprenderte Claro Es diferente Va por ese lado No porque a uno Le desagraviadamente A uno le encantaría Tener una hija mujer También O sea La vas a querer Y la vas a querer Siento de que Si a tu Si tu viejo En un momento Te llegas a desprender La primera La primera expectativa De paternidad Que creo que Tiene un hombre Es la del niñito Del hijo varón Claro Pero porque sería A sí mismo en eso Claro Porque te ves a ti Exactamente Exactamente No papá Me gusta más el ol Uy No tengo correa Porque me la estoy sacando Espera Espera No Dota Papá Papá Quiero ver al Cori El tío Mickey Wu Papá El tío Mickey Wu Hola Mi Goldo Dice Y si sale No Pero Que falsa respeto Es esto De verdad Este Farito Dice Mi papá Es de Alianza Y mi mamá De la U Y yo de Sporting Cristal En la familia Nos sacamos la mierda Dice Uy pero Como va a ser así Postdata Mi papá es cubano Y ama la victoria Dice Ojo tu papá es cubano Y es de Alianza Es que sabes que pasa Entre Cuba y Alianza Pese a que no hay Ninguna conexión como tal Está la quimba La salsa La negritud El saoco El arroz con habichuela O sea Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que conectan La salsa dura La salsa romántica Rubén Blá Aunque Rubén Blá De Panamá No me importa La bachada O sea Hay muchas cosas En común Entre Alianza y Cuba O sea Es que mi familia Galvez Todos eran de la U Con excepción de mi papá Y yo vivía en la casa O sea Yo vivía en la casa Siempre vivía en la casa De mis abuelos maternos Donde mi mamá Mis abuelos Mi tío Que vivía también ahí Eran de la U Y el único que era de Alianza Era mi papá Pero sin ser un hincha Tan apasionado de Alianza Pero yo por mi papá Y porque me gustó El color azul Más que el crema Me hice de Alianza Miren la huevada Que hablan acá No se puede tocar El tema seriamente Se van a la mierda Se van a la mierda Con sus comentarios Y dice acá Mira lo que me dice Dianna Vas a tener una hija mujer Y va a ser la goleadora De Alianza Y un hijo dotero ¡Ah! ¡La mierda! ¡No! Es un azar muy pendejo Acabo de malvencir Es un azar muy pendejo O sea Imagínate que Imagínate que tú Tienes una hija Y un hijo Obviamente tú sueñas Con que el hijo Sea el deportista El que le gusta el fútbol Claro Imagínate que El destino a veces Los dados los tira De esa manera Te sale la hija deportista Y el hijo te sale No puta Ahí me gusta mi dota Me gusta mi cabina No de ese tiempo No creo que haya cabina Mr. Glovinciano Yo quiero jugar Mi Leford Mientras veo Mr. Glovinciano Puta madre ¡Hala! Un papá Como que se ganaron Los cuates del mercado De solo De solo imaginarme Los me cago de risa Pero sí En ese caso Como dice Diana Bizarreta Hay hijos favoritos Y ahí quedaría muy claro Quién sería mi hijo Mi hija favorita ¿No? Sí Estaría muy muy claro Yo tampoco No quisiera tener Un hijo mujer Porque soy seguro Que se quedaría En el lado más sobreprotector Y celoso Como todo padre ¡Claro! También es eso Puede ser También es eso ¿No? También es eso Imagínate que Venga el novio Y sea un Pinta de reguetonero Dile que yo soy El que te quiere ¡Coderazo! ¡Hala! Imagínate que eres padre Y un día tu hija Llega de la mano de Joel ¡Hala! 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 No, no, no Llega de la mano De Bruno Val Diciéndote Soy un patachévere O sea, ¿cómo está? Ah, no, de Bruno Es como que bueno ¡Hala! ¡Qué racista! Es un patachévere ¡Hala! ¡Hala! No, no es racismo No es racismo O sea, que se la ves Llegando del brazo de Joel Te da asco Pero si llega del brazo de Bruno Val ¡Ah, está bien! ¡No, no, no! O sea, depende del luxito No, no, no O sea, si llega de la mano De un cervecero Normal No, no, no No, no No, no es racismo ¿Qué pasa el racismo? Sí es, güey Sí es, sí es, sí Si llega de la mano De Alfonso Davies Normal, güey Normal No, no, no No mientas No mientas, Alves No mientas No, es que Joel Llegaría con su O sea, con su polo De camuflado Escucha lo que he leído acá Dice que si llega de la mano de Bruno Te va a decir que es un amigo La gente es bien irrespetuosa acá, güey Es mi amiguita, mi amiguita La gente es bien irrespetuosa, güey Bueno, aquí preguntan ¿Y si te sale como House of Dollars? Pucha Me recibo mis comentarios Y que me diga Habla, soplete No, no seas mal No, no seas mal